Yo he tenido una reunión esta mañana con Javier, privada, agradezco la gentileza del Coronel Oporto que nos ha proporcionado una oficina para tener una reunión de más o menos una hora y media. En esa reunión Javier me ha asegurado que él es inocente y queda descartado el procedimiento abreviado. Es por eso que ahora vamos a asumir la defensa necesaria y vamos a solicitar a la Fiscalía diferentes elementos de convicción para probar que Javier no ha sido el autor material de este delito. Javier ha mencionado varios nombres que se tienen que investigar. Él asevera que ha tenido un problema con su ex jefe, el señor Robin Lino, donde lo vamos a llamar a declarar. También el Boris Lino. Y lo vamos a llamar a declarar también a él para que se llegue a la verdad material. Tanto Javier como sus familiares y especialmente mi persona, queremos dar con el autor de este lamentable hecho y no vamos a descansar para ello. Para que se someta a un procedimiento abreviado. Él tenía la idea de someterse a un procedimiento abreviado pensando que así podía salvar a su hermano. Y de ninguna manera, si él es inocente, alega inocencia y vamos a demostrar con pruebas. Entonces no puede estar una persona inocente tras las rejas. Entonces vamos a asumir de la defensa.